La MLS volvió a triunfar este miércoles al medirse contra la Liga MX en el Al-Star y se impuso, hasta el final con un marcador de 2 a 1. Un gol tempranero de Carlos Vela y luego un penalti al segundo tiempo consumaron las posibilidades de la Liga MX de llevarse la victoria a casa. Sin duda alguna el gran protagonista del encuentro fue el árbitro y sus cuestionadas decisiones, como la mano que no le pitó a la Liga MX y el penalti que le dio a la MLS. Luego de la extraordinaria antesala del Skills Challenge celebrado la noche del martes, el choque entre la MLS y la Liga MX pintaba a ser memorable. La cancha de la Jansfield de Minnesota estaba en perfecto estado para recibir a los combinados que se disputaban, el Al-Star. Desde que el árbitro hizo el pitazo inicial el equipo de la MLS salió con todo. Al primer minuto de partido tuvo la primera llegada al territorio contrario, pero la defensa de la Liga MX controló en el fondo. Al minuto 3 llegó el primer tanto para la MLS gracias a un fenomenal remate de cabeza del mexicano, Carlos Vela. El gol tempranero despertó a los de la Liga MX, quienes empezaron poco a poco a nivelar el partido con llegadas al campo rival. Sin embargo, la defensa de la Liga estadounidense se plantó bien y no permitió mayores ocasiones de peligro. Al minuto 10 Miller lanzó remate que casi se convierte en el segundo para la MLS, pero la defensa de la Liga MX supo controlar el momento y desvió el balón. Dos minutos después, Quiñones de la Liga MX intentó igualar las acciones y logró quitarse a varios defensas, pero su definición no fue buena y el portero se quedó con el balón. El primer tiempo se mantuvo bastante balanceado entre el toma y dam de ambos equipos, pero no lograron hacerse más daño y se fueron al descanso con una victoria por la mínima para los de Estados Unidos. A los ocho minutos de iniciarse el segundo tiempo la MLS marcó un golazo por parte de Vázquez, pero el árbitro indicó que estaba en posición adelantada y lo anularon. Los de México empezaron a buscar las llegadas por las bandas ante la imposibilidad de perforar por el centro del campo. Sin embargo, el balón tampoco llegaba al área estadounidense. Al 59 Dineno lanzó un potente riflazo pero el balón pasó por encima de la portería ahogando él, grito de gol para los mexicanos. El reloj marcaba el minuto 67 cuando se registró una mano en el interior del área de la MLS, pero el árbitro no la cantó y ordenó a seguir. Al minuto 69 todo empeoró para la Liga MX, luego que Gil cayera dentro del área y el árbitro decretara pena máxima. Finalmente Raúl Ruiz Díaz cobró el penalti hacia la derecha para engañar al arquero y anotar el segundo para la MLS. Al minuto 77 Chávez probó suerte y mandó el balón a la portería de la MLS, pero el arquero controló sin problema y se esfumó otra ocasión. El descuento para la Liga MX finalmente llegó al minuto 84 gracias a un estupendo disparo. De Kevin Álvarez, quien desde fuera del área mandó un tiro colocado imposible de alcanzar para el portero.